El Señor llega para regir la tierra con justicia. El Señor llega para regir la tierra con justicia. El Señor llega para regir la tierra con justicia. El Señor llega para regir la tierra con justicia. Toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. El Señor llega para regir la tierra con justicia. El Señor llega para regir la tierra con justicia. Retumba el mar y cuánto contiene la tierra y cuántos la habitan. Aplaudan los ríos. Aplausos. Al Señor que llega para regir la tierra. El Señor llega para regir la tierra con justicia. El Señor llega para regir la tierra con justicia. El Señor llega para regir la tierra con justicia. El Señor llega para regir la tierra con justicia.